Bienvenidos a TSS Lifestyle, mi nombre es Francisco Tapia y hoy estoy muy feliz de estar aquí de vuelta con ustedes trayéndoles un video más. En esta ocasión vamos a estar haciendo una reseña de la Barracuda Concrete. Este es el cuarto producto que revisamos de esta marca y creo que hasta el momento dos no han sido de mi agrado y uno sí. Si eres nuevo en el canal te agradecería mucho si te suscribes y por supuesto si has tenido la oportunidad de probar algunos de los productos de la línea de Barracuda, déjame tu opinión aquí en los comentarios. En cuanto a la presentación vemos algo muy similar a lo de los demás productos de esta línea, solo que en esta ocasión es gris y algo que me gusta bastante de hecho es que curiosamente el color de la etiqueta es el mismo color exactamente que el producto. Tiene el color y la consistencia así como si el producto tuviera una alta cantidad de arcillas, pero según lo que veo en los ingredientes no se menciona ninguna. Entonces de todas formas vamos a pasar a la demostración a ver si actúa como una. Bienvenidos a otro episodio de mi cabello se está poniendo increíblemente difícil de controlar. En esta ocasión vamos a estar probando la Concrete de Barracuda, bueno dice Concrete Pomade. Ya hemos probado los otros tres productos que son similares a este de Barracuda. Creo que nomás me falta uno, estilizador y listo, termino con la línea. Pero este de hecho me lo han pedido bastante y me da bastante curiosidad porque el producto me fijé que es gris. No lo había abierto pero ya lo había visto en el super y como siempre abriendo este nos topamos con el plastiquito. En la parte superior del producto. Debajo de esta capita de plástico vemos un producto con muchas propiedades de una arcilla o de algo así que tiene bastante presencia. Alguna arcilla como bentonita que le agrega ese color. Intentando sacarlo del frasco nos damos cuenta de que sale con mucha facilidad. Es bastante cremoso. Emulsionándolo en las manos igual se deshace muy rápido y pasa a ser como una pasta brillosa. Vamos a pasar a aplicarlo al cabello. Entra con mucha facilidad y la fragancia del producto es bastante buena. Hasta acá me da ahorita. Siento una pequeña resistencia en el cabello pero nada molesto. Se siente como una fijación desde el principio. Vamos a aplicar otra yemita de dedos similar a la del principio. Hasta ahorita el producto se siente bastante bien. Una fijación media alta definitivamente. No estoy batallando nada para acomodar mi cabello. Y ya nomás voy a aplicar una última yemita para concretar el estilo y estar seguro de que mi cabello se va a mantener en su lugar durante el día. No sé, se distribuye muy fácil por el cabello pero sí se siente esa fijación. Hasta ahorita el brillo me parece que es como un acabado medio pero como que en un ratito me imagino que se va a secar y se va a sentar a un brillo, bueno, a un acabado un poquito más mate. En sí les digo, el producto tiene una buena fijación. Si se fijan, pude controlar mi cabello con mucha facilidad a pesar de que ya está muy largo. El producto se siente bastante bien en el cabello. El hecho de que el nombre del producto sea Concrete me da un poquito de confianza en su fijación. Pero bueno, vamos a ver cómo actúa durante el día y al final les voy a dar un poquito más de mi opinión respecto a este producto. Sacar el producto del frasco es muy sencillo y requiere mínima presión. De hecho, la emulsión del producto también es muy sencilla. Y por el nombre del producto la verdad es que yo me imaginaba algo mucho más difícil de trabajar. Pero mi experiencia hasta el momento ha sido todo lo contrario. Un producto muy fácil de sacar del frasco y de trabajar en las manos. Después de calentar el producto en las manos pude aplicarlo al cabello muy fácilmente. Como para el segundo scoop, sí se sentía un poquito de resistencia, pero nada extraordinario. La fijación que sentía en el cabello mientras lo aplicaba era muy similar, así como si el producto se fuera a endurecer. Similar a lo que hemos visto como por ejemplo en la telaraña de Xiomara. Que entra muy fácil al cabello, igual tiene como que las propiedades de una pasta, pero después de unos minutos se endurece un poco. Ahora, una vez que salí del baño, el producto no se endureció para mi sorpresa. Sí tenía una fijación mediana alta durante el día y en caso de que se me desacomodara el cabello, que no era muy fácil, podía pasar mis manos y reacomodarlo con mínima resistencia. Luego ya que me tenía que lavar el cabello, la mayoría del producto se salía con un poquito de shampoo. No era necesario mucho ni tampoco usar un acondicionador de a fuerzas. El acabado del producto al principio se veía un poquito brilloso, pero conforme pasó el día yo creo que fue bajando hasta quedar en un acabado medio bajo. Definitivamente no hay mucha presencia de brillo, pero tampoco es algo completamente matte. En conclusión, este es el segundo producto de la línea de Barracuda que me ha funcionado bien y lo agrego a la lista de productos de supermercado que me gusta y que usaría en caso de emergencia. Espero que les haya gustado el video. Si así fue, por favor no olviden dejarme un like y suscribirse al canal si son nuevos. De antemano, muchísimas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video, amigos. Adiós.